Este día en horas de la mañana, una vivienda que era utilizada como depósito de materiales reciclables fue devorada por las llamas. El drama fue en aumento cuando el fuego tomó mayor fuerza hasta alcanzar el alumbrado eléctrico y poniendo en riesgo a toda una cuadra del populoso sector López Arellano. Por su parte, el benemérito y heroico Cuerpo de Bomberos atendió exitosamente esta situación a tal punto que tuvo que llevar tres unidades bomberiles para debilitar el fuego. Como usted lo acaba de mencionar, se recibió la llamada por parte del 911 a las 9.30 de la mañana. Desplazamos al lugar donde reportaban un incendio estructural. En esta oportunidad los encontramos en la colonia Inés Carranza, sector López Arellano, donde una recicladora pues tomó fuego y ahorita pues ya lo tenemos controlado. Cabe mencionar pues que se salvaron lo que son las viviendas que están adyacentes, que ya no corren ningún peligro porque el fuego ya está controlado y ahorita lo que estamos ya es en la etapa pues de enfriamiento y posible después pues seguidamente lo que es la remoción para que todo quede ya bajo control. No, no había personas, solo se registran hasta los momentos pues daños materiales. Lo positivo es que no hay personas quemadas. Eso es lo positivo, pues lo material pues de una u otra forma se recupera. No cabe la menor duda que la noticia importante es que no se reportaron personas quemadas o viviendas vecinas que hayan sido afectadas por el incendio, pero el Cuerpo de Bomberos le recuerda a la población en general a ser precavidos para evitar un siniestro accidente de los cuales no siempre terminan con daños materiales sino con vidas humanas. Sí, es bien importante pues tomar todas las medidas de prevención ya que en este sector pues nosotros ya con el del año pasado y este pues ya llevamos tres incendios en recicladoras entonces es bien importante tomar en cuenta y contar pues que estos negocios o este rubro se simplemente por las medidas de prevención. Otro elemento que se puede destacar es la disposición de los vecinos en tomar un rol protagónico para colaborar con el Cuerpo de Bomberos en una lucha por evitar que este accidente no terminara peor, pero el trabajo en conjunto fue la clave para que esto solo acabara con daños materiales. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengibar les informó Cristian Cerón.